Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Joana Sanmiguel explota contra usuaria que criticó, a esto es guerra Arrastrada es la que te di a ti La mamá Leona le hizo el pare a una seguidora en una transmisión en vivo en Instagram Cuando alguien quiere decir algo y tiene algo que decir, no se escuda solamente en las redes Furiosa, así se mostró Joana Sanmiguel en redes sociales Luego de que un usuario criticara el rendimiento de los integrantes de esto es guerra Tras su derrota en México, ¿qué pasó? La mamá Leona no soportó que una cibernauta le dijera que los guerreros México arrastraron a los chicos de esto es guerra La chata no se quedó callada y le hizo el pare en una transmisión en vivo en Instagram Sonia dice, les dolió la arrastrada que les dieron y la voy a poner a Sonia para que ingrese para ver si así como escribe lo puede decir en vivo La verdad es que Sonia rechazó la invitación Ay Sonia, comentó Joana Bajo esa línea añadió muy molesta ¿Para qué lanzas la piedra y escondes la mano? Cuando alguien quiere decir algo y tiene algo que decir, no se escuda solamente en las redes y pone algo Si yo les digo, transmitan conmigo y dímelo a mí para poder debatir sobre las cosas Y no destruir a los chicos porque simplemente tienes un teclado Acepta la invitación Por último, la conductora del reality América TV volvió a remeter contra Luzaria y manifestó Eso es lo que hace una persona con coraje y con palabra No solamente escudarse detrás de un teclado No nos han dado ninguna arrastrada Arrastrada es la que te acabo de dar yo a ti Y lo hizo mediante carcajadas A ver Sonia, vamos a ver Acá dice que es Sonia Que dice, le dolió la arrastrada que le dieron Y la voy a poner a Sonia Para que ingrese A ver, así como escribe Le dolió la arrastrada que le dieron Para ver si igualito no se puede decir en el vivo Arrastrada, te estoy invitando a que Transmita conmigo La verdad es que Sonia rechazó la invitación Ay Sonia ¿Para qué lanzas la piedra que escondes la mano? Cuando una copa le quiere decir algo Y tiene algo que decir No se escude solamente en las redes con el algo Si yo les digo, transmitan conmigo Y dímelo a mí Para poder debatir sobre las cosas Y no descubrir a los chicos Porque simplemente tienen su teclado Y sus dedos Aceptan la invitación Eso es lo que es una persona con coraje y con palabra No solamente escudarse detrás de un teclado También te digo Transmite conmigo y dímelo ¿Cierto? Pero tú te escondes Que te da miedo Que te da vergüenza lo que has dicho No nos has dado que nos la buscaba Y arrastra la que te acaba de dar yo a ti ¿Y tú qué opinas ante este enfrentamiento Entre la usuaria y Johanna Sanmiguel? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte Y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye